¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Artes! Mira, rescate a Mateo y ahora tengo que rescatar a Lucas. ¡Joder, tío! Pero aquí nunca pasa nada. Interesante. ¡Panahue! ¡Ay, me quemo! ¡Ah, me olvido, se los saludo! ¡Perdón! Bueno, perdón, si hablo muy rápido, pues que, bueno, 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 ya lo apliqué así. No hace falta que le aplique la presa. Bueno, bueno, tenemos la puerta ahora. Me dice, pero así... ¡El guacho está retarado sin el Lucas y el Mateo! Ya me imagino qué pasa. Mira, mira, mira. Mira, si rescate a Mateo y ahora tengo que rescatar a Lucas, me imagino que voy a tener que rescatar a Dylan. Sí, básicamente así es alguien de este canal. Salas a alguien, después tienes que ir de vuelta con tu amigo y así repetir el mismo... Casi me caigo, amigo. Y ahí tienes que repetir el mismo proceso hasta que, bueno... ¡Lucas! ¡Ah, no! ¡Otra vez tú! ¡No, eres el lunes! ¡Ah, sí, 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 sí! Bueno, bueno, bueno... ¡Ja, ja, ja! Hasta... ¡Mana suerte! ¡Nunca, no me voy a hacer el plan! ¡Ayuda, ayuda! ¡Has e justo me quemé. Pero pasé de... ¡Muaah! Esto lo llamo... ¡Mua, le doy la muro! ¡Mua, le doy la doy la doy la doy la! Recemos por el conejito ¡Vale, conejito! ¡Vale, para qué pedas! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Ya se va a poner otra vez Y cuando se acabe... Cuando se acabe el poli, no vuelte, vuelte Bueno, no te voy a meter con este conejito ¡Vale! Si antes no sabían esto, voy a acercar un poco El árbol porque no se sabe ¡Vale, vale! No sé cómo tengo que hacer A ver, a ver, a ver Tengo en teoría que sí O a 10 estados, a ver, a ver Para la próxima gente, vamos a estar todos en colores ¿No sabes qué? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir todos contra Zap Vamos a... a todos Vamos a ganarle a Zap Y vamos a mostrarles quién manda aquí Vamos a rescatar a la Uma Y... Y... Si... Ya saben, mi perrita de mi canal Está aquí... Está aquí en este canal Que apareció en un nuevo video que se lo dejo por acá arriba en la descripción de este video Después les voy a mostrar un truquito que voy a hacer que es... Vamos a hacer el truco... Perdón gente, pero me voy a... Pero me voy a saltar a la puerta Hasta donde está Luca Rápido, rápido, rápido A la velocidad de la luz Y que nadie nos alcanza Valentino es un tramposo Jastar, rompiste mi corazón Jastar, 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 jastar El que dice otra vez Jastar, lo mato Y sin piedad Valentino... Ah, no, ya me sé esto ¿Cómo sabías que te iban a capturar? Bueno, esto ya lo hice con un bateo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Lugo, Luca, Luca, Luca! ¡Perdón, 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 Luca! La bomba explotó! O sea, la bomba, ya... La bomba explotó, o sea, la bomba... vamos que ahí viene el otro camarada si gente yo sé que este video es muy corto no quiero pasar por todo y por eso me... y como... bueno y como yo rescalo oh no no y y vamos a ver si vamos a ver Lucas ya sé Lucas ya sé Lucas ya voy Lucas ay vamos no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no 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 no